¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a la exposición sonidera. Es el segundo evento con invitados especiales. El moderador será Alonso, quien va a hacer preguntas abiertas. Su punto de vista es muy importante, entonces el micrófono estará abierto para que den su punto de vista a su manera y ojalá y esto los ayude a promover más el movimiento sonido en la ciudad de Nueva York. Mi nombre es David Huerta, represento el sonido Caluda y voy a abrir este nuevo panel con Alonso. Bueno, muchas gracias por venir al tercer día de la exposición sonidera. Hoy, mientras muchos están festejando la última cena, nosotros festejamos la última mesa de la expo. Así que la última cena es una escena de varios apóstoles sentados alrededor de Jesucristo. Entonces, los invito a que con imaginación se imaginen que estamos teniendo nuestra propia última mesa, porque cena no tenemos. Alguien que saque los pretzels y los chorromajes y los reparta por ahí. Es una escena solidaria de verdad. Pero ya, fuera de broma, queremos agradecer su presencia, agradecer a todos ustedes por venir y por esta primera exposición que ha sido, en mi perspectiva, ha sido un éxito. Durante tres días, mucha gente ha venido, ustedes han llegado a la tarde, pero yo que estoy aquí en la mañana me he tocado ver varios grupos de escuelas de aquí alrededor, de museos que tienen a los niños y cuando entran se sorprenden con todo el trabajo que ustedes han hecho. Y cuando les digo que es solo un pedacito de lo que tienen, la gente se emociona mucho. En esos tres días ha habido una plática cada día. La primera plática se centró mucho en lo que es el sonidero, los orígenes del sonidero y qué se representa ser el sonidero. Ayer, mucho se enfocó en que cada uno contaba sus historias y luego también se fue yendo hacia el tema del rol de las mujeres en el sonidero y también cómo se puede pensar el futuro del sonidero a través de un museo, una galería, un gran evento y qué pueden hacer los sonideros para promover la no violencia en los bailes. Y creo que en esta ocasión y hoy haré unas preguntas pero en algún momento también voy a lanzar el micrófono al público así que piensen ustedes en las preguntas que tienen. Y me gustaría un poco que se puedan presentar brevemente cada uno. Sé que algunos ya han tenido la conversación pero como hay público de nuevo vale la pena este, vamos a introducir. Entonces empezamos con Raúl. Hola, qué tal, buenas noches. Raúl Vergara, publicidad Vergara, Nueva York. Buenas noches, mi nombre es Miguel Sánchez, sonido máster de Nueva York. Hola, qué tal, mi nombre es Mario Mendoza de Sonido Magia, Nueva York. Yo me presenté, soy David de Sonido Canuda. Muy buenas noches, mi nombre es Gaspar Moreno, sonido galaxia de Nueva York. 27 años de trayectoria en el ambiente de los sonidos en Nueva York. ¿Qué tal, mi nombre es René Saucedo, representando a Publicidad Saucedo, la leyenda sonidera hecha publicidad. Un aplauso a ellos. A mí la primera pregunta que me gustaría hacer hoy es, vivimos en Estados Unidos, somos mexicanos, y vivimos en un ambiente donde existe un poco de discriminación, ¿no?, siendo mexicano. A mí me gustaría saber si les ha tocado vivir en carne propia, discriminación en este país, en esta ciudad, y si esto ha cambiado desde que empezaron a hoy en día. Un poco con la intención de saber cómo el movimiento sonido ha luchado, contra qué ha luchado y cómo lo ha hecho. Entonces, Rony Véalaxia, ¿puedo empezar contigo? ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en Estados Unidos? Sí, prácticamente, ante todo, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar, y más que nada, pues a la gente saber inquietudes, ¿no?, referente al sonido. Estabas hablando, preguntaste algo de la, este, que si nosotros, pues, en un momento dado, hemos sufrido, pues, este, eso, ¿no?, la, este, que no nos quieran, la real discriminación, pues, ¿qué te puedo decir?, en su momento, como todos, ¿no?, pienso que, como nos ven, en cierta forma, como mexicanos, en ciertos lugares, y nos vemos como un poco discriminados, pero, a medida que van pasando el tiempo, pues ya te vas acoplando al sistema, más que nada el sistema aquí de Nueva York o de Estados Unidos, y, pues, prácticamente ya formas parte, o formas ser parte de ellos, ¿no?, entonces, pero sí nos han costado los principios del sonido, nos costó bastante, ¿no?, de que nos vieran de una buena forma, aunque mucha gente nos veía, lo tocaron el punto ayer, ¿no?, de que nos tomaban como sonideros, este, un poco revoltosos, o incitábamos a la, a la gente a violencia, pero no, nada que ver, todo lo contrario, nosotros siempre, siempre hemos tratado de darle al público, principalmente porque nosotros nos preocupamos ya como, cuando tú lo agarras como sonido, pues ya te preocupas más por el, por darle lo mejor a tu público, y entonces ya, y ya no te sientes como discriminado, en un momento dado, sí lo, sí lo asimilamos de esa manera, pero, pues, pienso que paso a paso fuimos, este, tomando una forma, un margen al ambiente de este, y, pues, yo creo que de aquí en adelante ya nos ven de una manera positiva, pero otro nos ven de la manera negativa, pero yo creo que lo que nosotros hacemos, lo hacemos de todo corazón, definitivamente. Esta pregunta va para Magic, entendemos que es una cultura que nace en los barrios de México, y que ustedes lo traen de ahí, y aquí en Estados Unidos toma otra forma, ¿no?, que es uno sonidero, pero mi pregunta sería, ¿qué tan diferente, o cuáles son las diferencias entre un sonidero de México, a uno que se formó aquí en Estados Unidos? Bueno, yo creo que, antes que nada, lo difícil, lo difícil, o lo diferente, pues allá en México traen inmensidad de producción, ¿no?, de audio, de iluminación, y nosotros somos, pues, un poquito más pequeños, en realidad, porque los lugares son pequeños, no podemos mostrarnos de tal manera como ellos, allá cierran totalmente una calle, una avenida, y, pues, ahora sí que, en realidad, aquí no podemos hacer eso, ¿no?, ¿qué más?, pues, muchas cosas, ¿no?, allá en México, pues, los sonidos tocan a diario, y nosotros no, nosotros, a veces, los fines de semana, nada más, pero sí, la diferencia, pues, es grande, ¿no?, allá traen más producción, es enorme. ¿Nosotros somos...? Pues, yo creo que los estilos sí son muy diferentes, allá en México, pues, nosotros tratamos de copiarlos a ellos, más que nada, en su forma, ¿no?, de animar. Obviamente, con el paso del tiempo, nosotros vamos haciendo nuestro propio estilo, ¿no?, pero nuestra inspiración son ellos, ellos, porque, pues, ellos son los que empezaron el ambiente sonidero. Nosotros de ahí fue que lo trajimos a Estados Unidos, y, entonces, pues, ahora sí que ellos tienen, me imagino que mucho más experiencia que nosotros, nosotros lo vamos agarrando a través del tiempo, a través de que, es por decirlo, mira, hay sonidos de México que a nosotros no conocíamos las barredoras, son unas luces, llegaron, las introdujeron aquí, y las logramos, las logramos conocer. Un sonido de México fue el primero que trajo las beams, las luces, que ahora, inteligentes, vamos. Nosotros vimos y empezamos a meter, tal vez, la misma producción, pero un poquito más pequeño, porque no hay, no hay un lugar apropiado para nosotros meter tanta producción como ellos. La siguiente pregunta va para uno de los dos publicistas, vamos a empezar con Saucedo, que, en esta época en la que las redes sociales tienen un rol muy importante en la publicidad y la promoción de los eventos, te he tocado las dos etapas, ¿no?, la etapa en la que no había Facebook, Instagram, y ahora ya es etapa más digital, ¿cómo cambió el movimiento a partir del uso de las redes sociales? Bueno, a partir de lo que es la novedad de la tecnología de redes sociales, pues no cambió mucho, al contrario, mejoró, porque ahora se expone más cada quien su logotipo, su publicidad, su todo, y es mucho más fuerte, y se expresa más el sonidero propio, que anteriormente, anteriormente sí costaba un poquito más promover este, X sonido, X baile, X todo, porque había que hacerlo duramente, y ahora con las redes sociales, todo lo digital, ha superado todo esto y en segundos uno se entera cómo está el baile, cómo va esto, cómo va el otro, y ha superado mucho y ha ayudado mucho también, o sea, de alguna u otra forma ha beneficiado bastante. Muchas gracias. Máster, ahí te voy a la siguiente pregunta. Seguimos en la línea de que es un movimiento que viene de México, ustedes son los pioneros, los formadores acá en Nueva York, en Estados Unidos, ¿cuál es el pensamiento sobre tocar en México? ¿Qué es alguno de los sueños que ustedes tienen para regresar a tocar? Yo creo que ese es el sueño de cualquiera de nosotros, de hecho yo, de cuando era niño, mi sueño era tener mi sonido, después del sueño que yo tenía era como llegar a alternar con un sonido de México, cuando la primera vez que lo hice fue emocionante para mí, y ahora que ya he hecho todos esos sueños, el sueño más que yo quisiera algún día llegar a México y poder hacer bailar a un público como es el que se vive allá y ver si de verdad somos sonideros. Muy bien, pues yo, esta semana ha servido mucho para platicar sobre temas y para poder imaginar el futuro del movimiento, ¿no? Hemos hablado de lo que son museos, tocar en Central Park, y ahorita que hablábamos de tocar en México, ¿qué les parece, esta va para ti David, la posibilidad de, si quizás no se puede regresar a México por temas de visa, de migratorios, la idea de tocar en la frontera, ¿no? Tocar cerca del muro que se escuche en México, crear como algo así, y que con el uso de tecnología se pueda proyectar al lado, ¿no? ¿Qué te parece esa idea? Las más acertadas, ¿no? Y mucha gente lo ha hecho, hace muchos años, me recuerdo René, René hizo unas transmisiones, los sonidos de México transmitiendo para acá, cuando todavía estaba comenzando todo lo de las redes sociales, que hacen fiestas, sí las hacen, hay sonidos en Texas, en Arizona, que hacen fiestas así como a la orilla de la, donde está la línea, lo han hecho, que no lo hacen público por lo mismo, porque ellos, muchos de ellos, algunos tienen documentos, algunos no, pero hay mucho movimiento, lo que pasa es que siempre se ha mantenido como en el underground, ¿sí me entiendes? No se hace público, porque imagínate que todo el mundo se entere que va a haber una fiesta de ese tipo y va a llegar gente de los barrios, gente que no tiene papeles, o sea, entonces no lo hacen público, pero sí lo han hecho, sí lo han hecho y este, pues eso es mi, lo que yo he escuchado y me han dicho gente de aquellas áreas, en Nueva York lo que decías de hacer algo así, pues no sabría decirte, estamos lejos de la frontera, sería más fácil tocar cerca de Canadá, pues queda más cerca. Excelente, pues no sé si alguien del público en este momento quiera, ¿tengo una pregunta? Se empezó con Sofía, que es la hija de David. Este, estuve platicando con ¿quién es? Félix. O Félix, y este, me estaba preguntando de los diseños, de los postres, y pues estaba preguntando, oye, pues, ¿por qué se ven así como que hay mucho diseño, que, por ejemplo, este, hay que están ahí arriba, que por qué hay muchos, este, otros solideros, por qué hay muchos colores, por qué no es como sleek o como, este, como ordinario, y pues le digo, pues eso sí, nunca he preguntado, entonces quiero saber por qué es que luego se diseña así. ¿Quién quiere contestar? Ustedes dos las pueden compartir. Lo que pasa es que en México tenemos el pensamiento que lo que llama más la atención a la mirada es lo que la gente va a ver más. Por eso utilizamos esos colores rojos, amarillos, y colores fluorescentes para llamar la atención. Y lo que ves ahí es, eso es una miniatura de los postres. Los postres regularmente en México son a ocho cartas, como diríamos, cuatro pies por tres pies en la calle. Imagínate, son 20 parties, son 20 postres diferentes. Entonces, los diseñadores, para llamar la atención del público que pasa caminando en el carro o en la bicicleta, ponen colores llamativos para que la gente voltee a ver qué es eso y llamar la atención. El exceso de los diseños fue, se pensaba que entre más DJs hubiera, más gente iba a venir. Entonces meten a muchos de invitados. Y los, si te das cuenta, los grandes son los main DJs. Los demás son como los que alternan. Y en México tenemos, la cultura es de, siempre se ha copiado lo demás. Por ejemplo, en México tenemos esa cultura de, por ejemplo, si sale Coca-Cola, sacamos Mexicola, la versión mexicana del producto. Es parte de la cultura. Por ejemplo, salen los Jordan, sacan la versión pinata de Jordan. Es igual de llamativa, pero es más barato. Y entonces, todo esto fomenta que llame la atención para acudir a un evento. Por eso los colores son así tan llamativos. Y nosotros, honestamente, hemos copiado a México porque tenemos esa creencia igual que los colores llamativos y todo esto. Y con el tiempo se ha hecho más excesivo, porque no hay como una regla. Simplemente es encimar, encimar, encimar. No hay como un patrón de seguimiento o que alguien estudió para eso. Alguien consiguió Photoshop, recortó una tarjeta y lo puso encima. Así es como trabajan en todo lo que es la publicidad de nosotros. Sí, bueno, yo quiero dar también otro punto de vista. Antes, si se dan cuenta, como todo no ha evolucionado totalmente. Preguntaba la señorita que por qué no ser un eslogan solamente más sencillo, por qué encimar colores, poner atrás un fondo, un background o algo así. Pues es bien sencillo, ¿no? Bien sencillo de entender. Si tú te das cuenta, en dos, tres póster que están ahí, y esos póster me imagino que tienen como unos 15, 16 años de este lado, que los eslogan de cada sonido simplemente es el eslogan, no tiene tres, cuatro colores solamente. Así se manejaba la publicidad antes, hace muchos años, porque no había diversidad, no había diseños gráficos y todo eso. A medida que fuimos evolucionando, ¿verdad? Dentro de lo que es el diseño gráfico, pues entonces nosotros, o más bien los diseñadores, se tomaban la molestia, ¿verdad? De hacer algo más exoferante para que llamara la atención. Por eso se implementan más colores, se montan más, ¿cómo se llama?, publicidad atrás de nosotros, para tener un enfoque más al baile, a la publicidad que se vaya a hacer. Inclusive nosotros tuvimos en cierta forma de reestructurar nuestros propios logos. Si no me deja saber magia, siempre hemos tratado de, también de la misma forma, este, tratar de implementar un diseño más, este, se puede decir evolucionar tu logo. Pero atrás de esto, pues este, era muy sencillo, ¿no? Solamente poníamos un logo con colores y vámonos, ¿no? Y así era como se manejaba. Entonces hay mucha diferencia en todo eso. Entonces ahora en la actualidad, pues como que sí ya, las publicidades hasta nos pasamos, ¿no? De, como dicen de ahí, ya no se ve tan exoberante, al contrario, lastima, ya no se entiende a veces en cierta forma qué es lo que anuncias. Entonces es mucha la diferencia ahora, pero más o menos es porque tanto color, ¿no? Otro de los detalles que también preguntaba ella por qué no se hacen letras básicas, que parte de todos estos diseños, háblese de grupos, sonidos o DJs, lo que lo identifica es su logotipo. Así sea torcido, de diferentes letras, mayúscula, minúscula. Eso es lo que la gente identifica a cada sonido y a cada grupo. Si no viene así como está su logotipo y todo eso, piensan que es un evento falso, que no es verdadero. Entonces es por eso que se ponen ese tipo de logotipos y no se utilizan letras básicas o ordinarias así, porque es la trayectoria de un evento a ese estilo que lo tienen que hacer así. De otra forma, dirían, la publicidad estuvo mal hecha. Por eso es que se utilizan tanto colores como gráficas de las letras para que sea original el evento, sea original el póster y sea original la publicidad. Más nada. Perdón, muchas gracias. Tú tenías una pregunta también, ¿no? Muy buenas tardes, buenas noches. Para sonidos y publicistas ambos, ¿cuál es la motivación para seguir en el mundo sonidero? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que nosotros, bien o mal, somos como un tipo artista, vivimos del público. Nos gusta que nos digan, oh, una foto, eso es lo que a nosotros nos motiva a seguir adelante, a que tú vayas a un baile y venga alguien que diga, oh, vine por ti, vine a apoyarte, o que trae una playera tuya, o que trae un saludo para ti. Y eso es lo que a nosotros nos mueve a seguir, porque, bueno, para mí personalmente, la música es para mí como, ya se volvió parte de mi vida fundamental. Gracias a ello tengo amigos, tengo muchas cosas, de hecho ya ahora solo, gracias al sonido, saco adelante a mis hijos, y, o sea, es mi vida completa. Entonces, nosotros vivimos de eso, y más, que a nosotros disfrutamos ver que alguien baile, que alguien disfrute con lo que nosotros hacemos. Y por eso es que nosotros cada vez estamos ahí, ahí, y aparte de eso, es el ego del sonidero. Oh, él compró una luz, no, pues yo me compro otra. Y así esto, entonces, eso es lo que no nos deja parar, porque siempre queremos estar ahí, y seguir adelante, y si vemos frutos, pues nosotros seguimos. Buenas noches a todos. Yo quería preguntar, porque a mí lo que me pasó, es que yo me enamoré del sonidero, lo conocí por Caluda, pero me acabé de enamorar el día que me... ¡Ay! El día que me contó como esta historia, de cómo también los sonideros, era una forma de comunicarse de los inmigrantes, en una época de que, mandaban los saludos, y mandaban el disco, y así la familia escuchaba los saludos del otro lado, y así, no sé si alguien tiene alguna historia de eso, o que quisiera hablar un poco más de eso. Yo creo que esta historia de amor, le corresponde a... Gracias. Fíjate que, llegó un tiempo en que, todo el mundo, yo creo que comenzamos a hacer esto, nunca pensamos que fuéramos a llegar a donde estamos el día de hoy, a que esto se convertirá en un negocio. Hay gente que... Yo, bueno, hablar de mí, o sea, llegó un momento en que yo lo hice porque me gustaba. Para mí fue una manera de... de invertir mi tiempo. Yo llegué a los 15 años a Nueva York. Entonces, este... Mi hermano me motivó a que hiciéramos un equipo de DJ sonido, ¿no? Honestamente a mí no me gustaba, pero yo empecé a invertir con él, y lo seguimos haciendo. Con el tiempo... Pasaron años y yo me quedé al cargo del sonido. Mi hermano siguió con su vida, su familia, y yo comencé a hacer mis cosas. Y yo lo hacía porque después me empezó a gustar. Yo me apasioné mucho a esto. Había un señor que se llamaba Chava, que vendía cassettes. Él mandaba traer los cassettes a México, los tapes, de los bailes en México, y yo los compraba. Yo iba cada ocho días a Queens, allá a la 88 de Roswell, y yo le decía, ¿qué cassettes nuevos tienes? Y me decía, no, tengo diez, ocho cassettes. Y yo compraba todos, ¿ves? Eso fue para mí la fuga a mi soledad, porque yo no tenía amigos, no conocía a nadie, solo tenía a mi hermano de familia, y no sabía mucho, no hablaba inglés, me daba miedo en la calle y eso. Y era una forma de entretener, ¿no entiendes? Y entonces como ya me quedé en el sonido, con el paso del tiempo, seguimos tocando, tocando, tocando. Tocamos muchas puertas, donde no nos daban la oportunidad. Y yo comencé, al lado donde yo vivía, había un restaurante, donde el señor vendía tortas, y atrás tenía una mesa de billar. Y un día él me dice, oye, vos tenés una fiesta, ¿por qué no traes tu sonido? Y me dejó tocar ahí. Y después él me dijo, ¿por qué no vienes y haces unas fiestas aquí? Y comencé a hacer eso, ¿ves? Y yo veía, yo decía, si yo compro los cassettes, ¿por qué yo no hago mis propios cassettes? Yo también me recuerdo en aquellos tiempos que después conocí a René Saucedo, él fue de los primeros que traían los cassettes, y después traía las películas de México, ¿ves? Y yo siempre trataba de comprarlos. Y me recuerdo porque su hermano de él diseñaba las propias portadas. En aquel tiempo no había Photoshop, no había nada. Y a mí me atrajo eso. Por ejemplo, ellos compraban los comic books o las tarjetas de X-Men y las recortaban y ponían el muñequito y el logotipo del sonido, ¿ves? Si te das cuenta, utilizamos mucho lo que está de moda, ¿entiendes? Por ejemplo, ahora salió la película de Dumbo y todo el mundo ya saca un Dumbo y el logo de su sonido, ¿ves? Es parte de la cultura. Y a mí me llamaba mucho la atención, entonces, como seguí tocando y muchas veces la gente me decía, oye, grábame un disco. Y los sonideros, lo que nos hacen ser diferentes de un DJ, porque el mío pone música para que la gente baile. Nosotros hacemos lo mismo, pero al mismo tiempo le mandamos saludos a las personas, los mencionamos. Ese es el sonidero realmente. Es el DJ que manda saludos. Por ejemplo, ahora llegó Cristian y estoy poniendo música y Cristian va a bailar. Le digo, ¡sácalo a bailar, Cristian! Y ahí llegó Cristian y el club de los rumberos y Cristian se siente parte de la fiesta porque lo toma en cuenta. Eso es el sonidero. Entonces, al fin del baile, él me decía, oye, ¿no grabaste? Y yo decía, bueno, si los mexicos lo hacen, yo lo voy a hacer. Y entonces me compré mi grabador de cassettes y grababa un cassette. Entonces, de aquí en mi casa y grabarlo con otro grabador de cassettes y con el tiempo supe que había copiadoras de cassettes y me compré mi copiadora de cassettes. Entonces, grababa mis cassettes y se los daba a la gente y eso se comenzó a pasar de boca en boca y después la gente me decía, oye, ¿me grabas el cassette, por favor? Y me daban un papel. ¿Me mandas estos saludos para mi novia, para X cosa? Con el tiempo, después vino la tecnología, vino el CD y se seguía haciendo. Eso se perdió. Eso se perdió quizás hace, cuando vino la tecnología del internet, la gente de la industria saben que se perdió todo eso de los discos porque la tecnología, ahora todo el mundo escucha todo en YouTube o Spotify o iTunes. Entonces, ya nadie hace esas grabaciones. En un momento había gente que sabía que íbamos a tocar y grababan, mandaban los mensajes a la gente de México. Por ejemplo, vamos, mándame un saludo para mis hermanos o mis amigos, ¿no? Allá en Puebla o en Matamoros en Atlixco y mucha gente, ellos saben que mucha gente va a los bailes sonineros y no bailan. Van solamente a que les pongas una canción que a ellos les gusta y manden saludos sobre la canción y ellos puedan obtener la grabación y mandársela a su familia o a sus amigos. Es la forma como de mandar un mensaje y que queda como en la historia, ¿entiendes? Ahora ellos saben, hay una moda en este momento que hay organizaciones de jóvenes que ellos pagan dinero a grupos para que les hagan sus propias canciones y vienen, ellos gastan dinero, se juntan tres o cuatro, pagan por una canción y vienen con nosotros los solideros y por ejemplo vienen con magia y dicen, magia, mira aquí está la canción, esta canción es de nosotros y mándanos saludos a nuestra organización y nos motiva a nosotros porque no cualquier persona va a gastar de 500 hasta 1000 dólares en una canción para que nosotros la toquemos y a uno lo hacen sentir especial en tocar algo que es exclusivo y nadie tiene y ellos también se sienten bien expresar su sentimiento a través de nosotros los solideros no sé si más o menos me explique ¿alguien tiene una pregunta? yo voy a hacer una pregunta esta vez al público tenemos aquí ustedes tocan música les llegan saludos la gente que es seguidora de Sonideros quien la quiera contestar tal vez Victor TV ¿por qué? o sea, ¿qué es lo que les gusta de irlos a ver? y ¿qué es lo que les gusta de pedir que lean sus mensajes? ok, mi nombre es Victor te veo ahí en el canal de YouTube a mí lo que me gustó desde niño los saludos me gustó cómo mandaban cómo bailaban precisamente los muchachos y pues a mí desde pequeño a mí me enseñó mi mamá a bailar y creo que no es malo porque siempre me motivó a seguir a la música sonidera y creo que hasta ahorita me he mantenido siguiendo los sonidos desde México empecé desde los 8 años y pues me gusta el ambiente y pues espero que siga yo adelante y los invito a los muchachos que a los eventos para que ese ese este movimiento no se pierda y pues seguimos adelante yo también quería aprovechar aquí hay una pregunta yo quiero hablar sobre eso bueno yo también llevo aquí ya varios años y a mí me gusta la música sonidera yo conocí a muchos sonidos desde que estaban comenzando incluso al sonido caluda yo lo conocí desde cuando él no tenía casi nada de aparatos cuando él comenzó porque yo llegué a asistir donde él dice que hacían en una pizzería sus bailes yo llegué a asistir ahí en la 110 donde él casi nomás lo hacía casi como por fan porque lo que nos cobraban eran cinco pesos de verdad o hasta creo y nomás hacer eso pero como para entonces era como para divertirse yo ahí lo conozco desde que él empezó la verdad él quizás se acuerde de mí que él sabe que yo lo conozco desde que él comenzó yo conozco muchos sonidos yo incluso conocí también en la magia desde cuando ahora sí que él es el organizador él ni hablaba el que hablaba era su hermano yo de muchos sonidos no es verdad es cierto no es cierto Mario yo conozco muchos sonidos yo me gusta incluso ya no mucho porque pues uno se casa tiene sus hijos pero de vez en cuando ser uno una divertida pero yo ellos la verdad de cualquier sonido de los más conocidos porque incluso ahora ellos están entre uno de los mejores ellos son hay muchos porque cualquiera luego dice yo soy DJ yo soy sonidero pero la verdad que sabe cómo soy de música cuando hacen su cambio de música bueno yo que me gusta me da hasta como escalofrío porque no saben los muchachos no saben los muchachos son aficionados yo incluso soy aficionado pero si yo no le hice eso cómo me voy a meter también hay más o menos que tener conocimiento entonces pues yo la verdad yo los conozco y a cualquier otro que me dijeran de los grandes de por acá y algo de México yo conozco eso era nada más mío otra pregunta el movimiento sonidero se tiene muy asociado con la cumbia la cumbia es un género muy amplio pero también llega los he escuchado tocar otro tipo de música luego vemos posters que tienen un poco de rock ¿por qué se tiene asociado el movimiento sonidero con la cumbia y qué tanto puede salirse de ese género? bueno yo creo que desde que los inicios normalmente todos los sonidos de México era cumbia ¿no? aquí pues en realidad aprendemos a conocer un poquito más de música nosotros a veces queremos ser como una discoteca ¿no? poner rock poner bachata entonces depende la música de moda vamos yo creo que nosotros los sonideros al menos aquí en Estados Unidos no es nada más cumbia es ponemos un poquito de todo es como te dirías pues hacemos a la discoteca móvil ¿no? eso es lo que yo pienso que son la diferencia entre nosotros los sonideros de aquí de Nueva York o de Estados Unidos a los de México ¿no? nosotros tratamos de que a veces hay alguien que va a un evento y no nomás le gusta la cumbia le gusta también la bachata nos ha tocado las juventudes de ahora les gusta mucho la bachata y nosotros tratamos de que pues ellos al asistir a un evento se sientan contentos se sientan pero no pura cumbia pura cumbia entonces por eso es que a veces nos metemos en otros géneros bueno es al menos en ¿cómo te podría decir? al menos en mi pensar pienso que ese es la 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 bueno ese es el motivo por el cual nos metemos a diferentes géneros ¿no? a lo mejor tú te gusta la música en inglés o te gusta el tecno a veces a veces se presta y yo creo que la música es universal ¿no? a todo mundo le gusta mientras hagas un ambiente un buen un buen baile pues yo creo que te arriesgas a poner rock and roll o otros géneros de música es una pregunta por acá es una pregunta como se nota obligatoria pero yo quiero preguntarles quien sea que responda ¿hay envidia todavía a estas alturas de los sonidos? bueno es una no ¿verdad? ¿qué es eso? nosotros no conocemos eso no no la verdad que ¿qué les puedo decir? es como todo ¿no? si tú vas a vender este tamales allá en la esquina y el otro se pone a qué sé yo a 20 metros más adelante y de repente te está ganando el mercado ¿no? porque a lo mejor el otro este tiene de dulce tiene de variedad ¿no? de mole y solamente tú vendes de de este de un solo sabor ¿no? entonces este de repente como que si le dan interés envidia oye pues ¿por qué? ¿no? entonces yo creo que dentro de todo esto yo creo que dentro de lo que es la música y no nada más la música ¿no? siempre va a existir un poquito ¿no? pues en particular nosotros bueno yo en mi persona no nunca he tenido envidia de nadie la verdad al contrario me da este más ánimos para echarle ganas y demostrarle al público que pues este lo que más importa es agradar al público entonces ya si en un momento dado los sonidos tienen envidia de uno pues este yo creo que tiene que ser una envidia de la buena ¿no? no una envidia este mala y perversa al contrario que esa envidia sea bonita para hacer mejor como sonideo pienso yo entonces este pues de mi parte yo creo que si va a haber envidia pero ojalá que sea envidia constructiva ¿no? este motivante no que sea envidia de esta destructiva yo creo que se lo profesional si hay bastante eso si te puedo decir no se los demás la pregunta de Félix primero bienvenido todos todas al barrio soy un hijo nativo de la comunidad y también yo había sido sonedista ¿qué dice? sonidero sonidero perdón y le quiero le quiero hacer la pregunta sobre la programación de la música la costumbre aquí es de cuando se está haciendo la programación es de mantener en varios discos varias canciones un tiempo o una clave o una clave para que la gente se acostumbren bailen antes de echarle lo que se dice el golpe y cambiarle el tema de la canción o la velocidad de una canción el ritmo no sé si ustedes también lo hacen o te tiran ahí como decimos nosotros los boricuas a lo loco es muy buena pregunta normalmente el sonidero hasta cierto tiempo no tenía técnica el sonidero era ponerle la disco y mandar saludos no mezclábamos casi bueno en México no se mezcla eso es trabajo del DJ mezclar música el sonidero pone un disco y manda saludos ahora nosotros los sonideros de Nueva York y de Estados Unidos tuvimos que evolucionar por la cultura ¿entiendes? si tocamos en una fiesta aquí a veces no nada más llegan invitados mexicanos llegan salvadoreños puertorriqueños dominicanos ecuatorianos salvadoreños de muchas diferentes razas e igual la gente este hemos creado un movimiento diferente entonces tuvimos que aprender a mezclar por la necesidad de la gente que nos exigía que pusiéramos música variada lo decía magia bachata merengue habemos unidos yo me considero una persona muy apasionada de la música y mi necesidad por expresar mi mejor trabajo es que la gente me ha hecho aprender más de la música no nada más de cumbia yo he ido a conciertos he ido a shows de salsa y aprender la historia de la música quizás muchos no lo mencionan pero en México los verdaderos sonideros de antes estamos hablando de 50-60 años valoraban mucho la cultura de la música por ejemplo si te tocaban una canción de cierta banda o orquesta de Colombia muchos de ellos se apasionaban tanto que iban hasta Colombia a comprar los discos algunos de ellos iban a conocer hasta la orquesta y sabían la historia completa el record el año en que se hizo quienes eran los directores y no era por negocio era por la pasión de la música el día de hoy se han perdido esos valores muchas veces la gente ahora es bien fácil entrar a YouTube y bajar el disco completo de la Fania Ostras y tocarnos a cielo no saben la historia de la música sabemos que nos apasionamos en eso entonces cuando tú pones una canción cualquiera puede poner una canción el sonidero decía el señor Ramón Rojo la changa que es uno de los sonidos más viejos tú puedes poner no le pegue a la negra y la gente baila pero el sonidero la adorna con los saludos ok vamos a tocar esta canción de Colombia con yo arrullo dedicada para para ti que eres amante de la salsa y ahí yo ya adorme la canción y la pongo entonces al tú sentirte parte de esa mención que te tomamos en cuenta te apasionas y bailas y saques a bailar y lo disfrutas ese es el sonidero que te haga sentir la música cualquiera pone música tú te compras una pero no cualquiera la va a adornar la chuleamos entiendes le damos un piropo para que la gente se motive a bailar decían hablaban de la envidia y ese tipo de cosas cada sonido tenemos nuestro propio estilo de poner música entiendes cada quien va a decir inventamos nuestro propio nuestras propias frases entiendes cada quien va a decir sus mejores palabras para endulzar la canción y motivar a la gente para que lo disfruten gracias muchas gracias no se si como estamos de tiempo no se si el grupo de Tiberi ya está aquí si perfecto no se si si con esto podemos terminar quizás paramos el micrófono una última vez en la que cada uno de ustedes nos diga donde los podemos seguir sus redes sociales y si pueden agregar porque escogieron el nombre del sonido estaría bueno para terminar cuando terminemos les pido por favor que viviremos esta zona vamos a tener una presentación de Tiberi y terminamos con esta última mesa gracias Gracias.